Pero Costa es de aquí para abajo. Un papel donde contaban los nombres y apellidos de las personas que íbamos a acampar. Un papel donde contaban los nombres y apellidos de las personas que íbamos a acampar. Me voy a inventar su apellido. Deja la playa y deja la colilla y ahí vamos nosotros. Nosotros no lo estamos pidiendo. Nosotros nunca hemos pedido. El ayuntamiento lo que hace es que te pone los cubos de la basura y si no nos dejaron...